Cuando tengo que llenar mis pulmones pa' gritar No los puedo sujetar ni tampoco lo he intentado Prefiero morir ahogado que echar el grito pa' atrás ¡Potata! Si volvés aquí estarán los libres del fondo Cada vez son más y se mozare No todos aman, aun si la lucha ahí no se acabará Y aprendí a mentir a los que no quieren Oír mi venta y si hay que morir Y por un ideal muy descontento Yo le dejo la heredad Yo le dejo la heredad Yo le dejo la heredad